Que la tentación no proviene de Dios, y eso es que descartarlo de nuestra mente, que la tentación no proviene de quién? De Dios, él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y que y seducido. Esto no proviene de nadie, esto proviene de nosotros mismos. ¿De quién vienen los deseos carnales? No viene de Satanás, viene de nosotros. Nosotros somos los que tenemos los deseos y Satanás sabe eso. Y él va a poner esos deseos en vitrina para que usted lo que lo compre. ¿Me están escuchando? Están aquí todavía. Por eso, miren esto, mi hermano, porque es interesante. Alabado sea el nombre de Jesús. Culpamos al diablo y si es posible, culpamos hasta Dios. Culpamos a nuestro cónyuge, culpamos, mis amados, a todos menos nosotros mismos que fuimos que caímos. ¿Ves? Por eso la pregunta es, ¿qué es la tentación? Aquí le escribí que la tentación es la condición exterior o sentimiento o pasión interior que induce a hacer qué? A hacer lo malo. Ser tentado no es malo, es caer en la tentación. Caer en la tentación es, mis amados, donde ahí se consume, ¿qué? El pecado. Por eso es importante. Tentación lo tenemos todos los días. Tenemos tentaciones todos los días. Los que están a dieta, a diario y a horas, cada vez que usted habla en las redes sociales, lo primero que ve es un dulce, un cake, un pastel. Alábalo si puede ahora. Un pollito. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, lo primero que usted ve es tentación tras tentación. Yo vine a buscar presencia de Dios para quebrantar esta carne, para que Dios me ayude en las guerras espirituales. ¿Me están entendiendo? Desde el tercer día en adelante ya no me vino ese dolor, ya no me vino ni tan siquiera pensamiento de comida. O sea, yo lo reprendí ya quedándome. Como ser humano viene en pensamiento, los pensamientos caen sin té, lo recibe. Es más, mi pregunta es, ¿cuáles son sus pensamientos? Según sus pensamientos está su corazón. ¿Sí o no? No me diga que los pensamientos te los controla el diablo. Si él no puede leer nuestros pensamientos. ¿Me van entendiendo? O sea, él no lo puede leer. Tu pensamiento es conforme a tu corazón. Porque de él, ¿qué? Manda la vida. Sale nuestro pensamiento. Manda la vida. Sale nuestras acciones. Que la tentación es una condición o una circunstancia exterior, lo que se ve. El sentimiento, la pasión es lo interior, lo que no se ve. Por eso tenemos que santificarnos por fuera y por dentro. La vida lo dice, sé santo. ¿Y qué significa santidad? Mis amados, que es separación. Tenemos que separarnos de este mundo de maldad. Este mundo que tantas tentaciones, mis amados. Deja que las circunstancias caminen por sí solas. La vida dice que hay que cuidar nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar tus ojos. Cuide sus ojos. Está muy difícil encontrar una iglesia que se mantenga en la palabra del Señor. Una iglesia que se sienta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias ya han cambiado. Ya no hay temor de Dios. Cualquiera que tenga adulterio, mis amados, dirige. Cualquiera que tenga... Además, hay gente cantando sin bautizarse. Pero yo tengo que ser como David, mi hermano. Amén. Yo tengo que mejor decírselo ahora por si le pasa mañana. No, ya no. ¿Me va entendiendo? Amén. Porque va a venir, créame, van a venir personas que te va a endulzar tus oídos. Amén. Te lo van a endulzar. Te lo van... Te van a decir, mira aquí. Ah, aquí tú puedes ser líder en un mes. Es Pastor Cruz. Uh, para tú ser líder ahí, tienes que pasar 10 años. Ay, hijo, imagínense. Hermano, oh, que yo no voy a morir si no voy a ser como Dios. Como a la gente le encanta estar arriba. Amén. Eso nada más la convenció. Usted sabe el trabajo, mi hermano, que cuesta. Escuchen esto, es impugnado. Un alma cuesta. Amén. Le costó a Cristo la crucifixión, el derramamiento de sangre. Amén. Ser vituperado, ser bofeteado. Amén. Para que tú lo dejas a la noche y a la mañana. No, mi hermano, no vale la pena. No dejemos que Satanás, alabado sea el nombre de Jesús, nos quite la bendición, la salvación que Dios ha puesto. Sí, la salvación se pierde. Cuidado, mis amados, con esto creciendo en gracia. Sí, lo creciendo en gracia. Que te enjugan los oídos y te dicen, no, después que uno es salvo, siempre es salvo. Mentira del diablo, eso no lo dice la Biblia. El apóstol Pablo lo dice bien claro, reten, hello, reten tu corona. ¿Para qué la tienes que retener? Para que nadie te la quite. Tienes que abrazar la salvación con temor y temblor. No, es más, el apóstol Pablo dice que esto es como una carrera. ¿Y qué pasa en la carrera? Que algunos se van a caer y se van a quedar atrás. Que algunos no van a llegar hasta la meta. El apóstol Pablo dice, el que llegue a la meta. En otra, mis amados, porción bíblica dice, el que llegue al fin, ese es, será salvo. Entonces la salvación se puede qué? Se puede perder. Cuídala con temor y temblor. Satanás no quiere que usted se salve. Satanás no quiere que usted llegue allá arriba. Y va a poner todas las tentaciones para que tú caigas en ellas. Amén. El responsable de caer en la tentación eres tú. Amén. No es Satanás, es usted. Más débil usted está donde el diablo más lo ataca. Amén. El diablo se aprovecha de ti. ¿Usted cree que el diablo se aprovecha cuando usted tenga ayuno y oración? Amén. Cuando uno ama, cuando uno ama de verdad no traiciona. Amén. Vuelvo y lo repito. El que ama no traiciona y punto. Amén. 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 Gracias por ver el video.